Cuénteme, ante la liberación, usted qué sentía, por qué usted buscó la liberación y qué pasó durante la liberación y cómo está ahora? Bueno, porque sentía resentimiento en mí, en mi corazón, hacia más futuras y sentía que estaba mal en usted ¿Y qué pasó ahora durante la liberación? ¿Qué pasó? ¿Usted qué sentía? ¿Qué pasó? Sentía así como una fuerza del estómago y ya estaban hacia el punto como que sentía que me dolía cuando estaban ya sufriendo así una fuerza fue, con una presión así fuerte, fuerte ¿Y cómo está ahora? ¿Qué pasó? ¿Se fue? Sí, lo siento bien, nunca se llegué a mí Lo siento bien, ligero Siente ligera Sí Y me sentía así como un calentón por dentro del cuerpo Caliente, caliente Casi toda la cabeza así como se subía, así caliente a la cabeza La gloria de Dios que Jesús te la libertó Hoy es diciembre 3 de 2013 Estamos canciados en Washington ¿En qué país está usted? España Está en España Ok El amor fue libre Dile gracias a Jesús por haberme liberado Gracias a Jesús por haberme liberado Gracias Amén 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 Amén